Hola, hola a todos los suscriptores chiquillos Ya estamos haciendo la terminación de la cacería, estuvo muy buena en la mañana Muchas gracias al amigo Pantaleón que lo invitó al Coto Y acá invité a mi amigo Marcelo Velozo y su amigo Jano Que lo acompañaron a esta cacería chiquillos, tiraron harto, todos tiramos harto Velozo el amigo, Opaso, Opaso, si no era buena experiencia usted amigo Opaso, así que nos salió con nosotros, al amigo que está acá Vale chiquillos con la invitación, bueno el Coto Hoy día tú, bueno el Coto chiquillos, aquí anda el cuñado del amigo David Y aparte que es hijo del amigo Velozo Hijo de ahí se ve en el tiro, si vamos a ver toda su familia El fiel retreto ¡Cállate! Ya, un saludo a alguien Sí, bueno un saludo a mi papá que no pudo venir Que es uno de los que le gusta salir también con nosotros, Eduardo Paso Un saludo para él, que lo pase viernes ahí, cuando pueda saca con nosotros también ¡Anda a la playa! Para el papá y yo teco, a nadie Saludos a mi sobrino, me ha acompañado de nuevo a esta cacería Así que vamos a ver con nosotros de nuevo ¡A la verga! Un video antiguo que sale El mejor grabador que tengo El mejor grabador que tengo Y como le digo de nuevo, muchas gracias al amigo Pastelion ¿Ustedes salen con las pelotas? ¿Saludos a alguien? No, ya mandé los saludos en el... ¿En el video? ¿En el video? No, tampoco nada, en sí está ahí Todo claro Un saludo para alguien No, nada más ahí está bien ¡Ey! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Aprovecha la cámara, bueno ¡Puede ser! ¡Puede ser! Y así que yo dejaron los saludos que le debo a un amiguito Y así que yo los saludo a amigo Javier de San José de Malchigüe Salud para el amigo Al amigo Mishael Aiyapán de Angol Michael Juan Ah, Michael José Luis de Nacimento Saludos al amigo Al amigo José González y su nieto Nicolás González Soto de la Florida Saludos al amigo también ahí Juan Aguayo y su papá Francisco Aguayo Saludos para ellos José Ramírez del Club de Pesca y Casa Sagrada Familia Saludos a los chiquillos también Miguel Bernales Saludos Víctor Manuel Rivas Saludos al amigo Saludos a los amigos de Caza y Pesca Los Andes El amigo Nicolás El Benjamín Y el Kevin Saludos compitas Lorenzo Sánchez de Los Andes Y Pablo Cornejo de Vitacura Y otro amigo el Marco Enrique Saludos compadre Y saludo a Don Mauricio Que tiene un almacén de allá de San Javier La Huerta del Mable Saludos al amigo Mauricio Que se va a rajar con unas bebidas para los tortoleros de San Javier Así que... Cada salida su bebida Si cada salida su bebida Como prometido ahí chiquillos Vamos a aumentar sus ventas Igual que se ves tú al compadre Con el tortolero Ahí la bicentera Con las bebidas lo vas al diamético le damos Pura chispa a dar Así que... Saludos ahí para el amigo Don Mauricio Ya chiquillos Los bajar con el video Saludos para... Muy bueno el video Claro Saludos para el suficial Cristian Hernández Cristian Hernández Saludos compadre Suscribirse al canal chiquillos Activen la campanita Para que llegue la notificación Notificación de los videos Y eso De nuevo las gracias aquí A los amigos que lo acompañaron Muchas gracias aquí el amigo Por el coto bueno Esperamos que nos invite el domingo de nuevo Puede ser Puede ser Vamos a marcar el GPS Voy a poder llegar solo Saludos a los... Al amigo Marcial Que nos invitaron al coto Fueron piola con el Nelson Fueron a otro coto Calladito Calladito Así que... Dejito para abajo Besos cabros No tienen ni un brillo Así que ya chiquillos Van a estar igual de grato Que el viejito chico Ya chiquillos Los dejo con el video Saludos a todos No estaba grabando ¿Qué compañero? Saludos al Fernando Latra Saludos a mi compadre Fernando Latra Saludos Y al gordo Saludos para los dos Y 100% efectividad Para el 99% efectividad ahora Si ya no es 100% Así que saludo para el amigo también allá Y para la mamá de Fernando Oye, son súper cariños hoy Y siempre Por la principal Por la principal Ya Ahí estamos chiquillos Saludos a todos ¿De dónde? ¿En algún lugar del Sudamérica? De chilo vos compadre Por la principal Buena compadre Lo máximo La máxima ¿Cómo estuvo su primera tórtola La recogía? Buena Buen tiro Buen tiro No la pudimos grabar Pero... Como a 100 metros Pero el perro David Le ganasó la tórtola a la beca Beca Saludos a Beca Ahí cayó Beca Saludos a la cámara Anda Anda acarcal Anda acarcal Anda acarcal Anda acarcal Ahí veca Le cayó Una Ando cala, ando cala, jovenita Ando cala, ando cala Atrás Ven, venga, tráela Piduco Ven Muy bien, muy bien Piduco, mira Buena, Choro Toma, ya lo vas a perro Me ven, estás cagado, voy a ganarme más allá Ando cala, venga, venga Allá, venga, venga Ando cala 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 Cansaba 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 Ah, al lado Ah Estaba avanzando a montones Y el otro alto o no? El otro no me fijé Si, trajo una Si, trajo una Cansaba Ahí trae la otra Muy bien, Tommy Pisa 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 Si, estas las dos Buenas, Batañor Aaaa, los dos Vamos, papá, hijo Pantaleon El lejos Ahí te entrego, Pantaleon Fue las dos, Fue las dos Ta 대 Acá Thoey Aca Thoey Mira Thoey, mira Thoey Fíjate, fíjate ¿Tú que estoy? Ahí lo vio ¡Bueno, Antonio! ¡Busca, Toby! ¡Busca, Toby! ¡Busca, amigo! ¡Busca, Labán! ¡Busca! ¡Adelante! ¡Busca, Toby! ¡Busca, Toby! ¡Busca, Toby! ¡Busca, Toby! ¿Abraste? Sí, le vi como me cayó ¡Busca, Toby! ¡Busca! ¡Busca, Toby! ¡Busca, Toby! ¡Busca, Toby! El... el este cayó Dala al labio Ya el otro que vio ahí justo ahí ¡Toby! ¡Vaya batalón, va a cagar! ¡Vaya batalón, va a cagar! Ahí se va a cagar, es bonita ¡Vaya batalón, va a cagar! ¡Vaya batalón, va a cagar! ¡Vaya batalón, va a cagar, mira! ¡Ya! ¡Vaya batalón, mira! ¡Pib da, pib la, pib! ¡Pusca a Toi, mira a Toi! ¡Mira Toi, vea! ¡Abrate! ¡Sii! ¡Pusca a Toi! ¡Vaya batalón, va a cagar! ¡Vaya batalón, va a cagar! ¡Vamos! ¡Tobie! ¡Vamos! ¡Dobre! ¡Pedalamos muy viejo! ¡Muy bien Toby! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Frente! ¡Uh! ¡Daby! ¡Daby! ¡Tráemela! ¡Tráemela Toby! ¡Tráemela! ¡Uah! ¡Venga! ¡Digo! ¡Ven! ¡Tráela! ¡Allá Bruno! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Búscale! ¡Búscale! ¡Ahí! ¡Búscale! ¡Ándate para allá culiao! ¡Deje! ¡Ándate! ¡Bruno! ¡Ven! ¡Bruno! ¡Ven! ¡Bruno! ¡Ven! ¡Tráela, tráela, tráela! ¡Tráela ven! ¡Vie ahí! La otra que boté Mira, piduco, van Vamos a buscarla Mira, piduco, piduco ¡Ahhh! ¡Se le han tolo con su juguete! ¡Arriba, sir! ¡Dolete! ¿Dónde cayó la otra? El doblete, ¿cachaste el doblete, no? Casi tiene igual los cuernos, tío ¡Trae la beca! ¡Ya! ¡A dónde! ¡Venga, toma! ¡Ahí! ¡Anda, carly! ¡Ahí! ¡Me pillaron con la hoca yerta! ¡Ah! ¿Veis? 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 ¡Veis! 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 ¡Fuera! ¡Veis! 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 tortola de mi sobrino. Buenas compadre. Ahí me voy a buscarlo con el tobis. Está ahí. Está muy bajo. Ahí la primera tortola de mi sobrino que se pegó. Bueno, bueno el tiro para que está grabado. Vamos a mandar un saludo al amigo Marcelo Veloso, que anda callando con nosotros, que me regaló este manchito para recoger los tiros, así que le mando un saludo a mi compadre Marcelo Veloso. Ahí pasan toda la tortola. Los buenos cotitos, los buenos cotitos chiquillos, así que le dieran que hago buenos tiros grabados, mi sobrino grabó, así que vamos por ella, vamos por ella, hijo el amigo de PSP Chile. ¡Gracias!